No, no estoy cantando en vivo, estoy, estoy, estoy haciendo de marioneta aquí yo. Y esa canción que me dio ese gran amigo, Giovanni Jiménez que está en el cielo ya. Razones hay de más para que tú me gustes y te quiera amar, si lo que siento por ti es algo que el corazón no puede aguantar. He buscado la manera de poder decirte amor, que yo te quiero y eres un encantador. Tú mi estrella fugaz, que deseo alcanzar Y es que tu amor me llega, amor Y es que tu amor me llega, amor Y es que tu amor me llega, amor Eres el sol de mi día, que por las mañanas se mete en mi cama Ay mi amor Baby, aquí no te arrobeo, pero aquí Llegó Lucho Garnavi Las horas hay de más para que tú me gustes y te quiero más Si lo que siento por ti es algo que el corazón no puede aguantar He buscado una manera de poder decirte amor Que yo te quiero y eres un encanto Tú mi estrella fugaz, que deseo alcanzar Y es que tu amor me llega, amor Al alma Y es que tu amor me llega, amor Al alma Y es que tu amor me llega, amor Al alma Y eres el sol de mi día, que por las mañanas se mete en mi cama Y sus rayos son tiempos, como tu amor que me llega a la la mar Oh mi amor Llego a tu torrente Tu torrente de amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video